Nosotros hemos dicho que debe hacerse un pacto fiscal y se debe redistribuir los recursos del Estado boliviano. Porque el Estado boliviano no solamente es el gobierno nacional, el Estado boliviano lo comprendemos todas las instituciones que estamos en el ejercicio público, llámese municipios, gobernaciones, universidades. No puede ser que cuando estamos transformando el Estado boliviano de ser un Estado centralista a un Estado autonómico, las únicas reglas que no han cambiado son las reglas económicas. Seguimos con las mismas leyes económicas del Estado centralista, pero nos dicen que somos ahora un Estado autonómico. El gobierno nacional, en la ley marco de autonomía, lo único que hizo fue poner candado a todas las leyes económicas para no abrir, no generar una discusión y una redistribución económica. Nosotros hemos dicho, nuestra propuesta es clara para que la gente lo entienda. Más del 80% de los recursos del Estado boliviano los maneja el gobierno nacional. Y menos del 30% de los recursos, menos del 20% de los recursos lo manejan las gobernaciones, los municipios y las universidades. Quiere decir que el dinero, los recursos de los bolivianos están alejados de los ciudadanos, está concentrado en las oficinas burocráticas del gobierno nacional. Por eso la propuesta de pacto fiscal del gobierno departamental de Santa Cruz es reducir los presupuestos concentrados en el gobierno nacional y distribuirlos a los municipios, a las gobernaciones y a las universidades. Para que esos números perversos que nos dicen que el 88% del dinero lo ejecuta el gobierno nacional y el 12% o 13% lo ejecutan las gobernaciones y los municipios deben cambiar. Para no estar pidiéndole ni gas al presidente o que el presidente está aprobando tal o cual proyecto. Necesitamos fortalecer nuestros municipios y nuestras gobernaciones porque son los primeros gobiernos más cercanos a la gente y los que atienden las necesidades primarias de nuestros ciudadanos. Nuestra propuesta de pacto fiscal va a buscar equilibrio entre el gobierno departamental, los gobiernos departamentales, municipales y nuestras universidades públicas.